Porque aquí tenemos inteligencia, increíble, terrible, visible y casi incorregible Tus acciones tangibles que acaben con una nación, te explico Que no te duele, lo sabemos, eres insensible Y que tus muertes en un año ya pasan 26 mil y pico California Dreaming Batch Buenas tardes mi gente, como les va, como están hoy día, hoy noche Hoy madrugada, como están mis becerros y becerras Como están mis damas y damas Como están mis caballeros y caballeras otra vez por este canal Vamos para encima, vamos a hacerle otra video reacción ahora Una video reacción, otra video reacción con el tema de estos dos cabrones No vamos a hablar mucha mierda hoy Suscríbanse ya, dase Vamos a hacerle una video reacción nada más nada menos con el tema de Madura ¿Con quién? Con el de la barba Digo no, eh, con, con Con Bad Bunny Y Coscullu Cosculluela Bad Bunny y Cosculluela Dita sea la madre que los parió Vamos pa' encima Así que ya ustedes saben, suscríbanse Y vamos a darle pa' arriba a este canal Vamos pa' encima Vienen vainas bacanas, vienen cosas bacanas Que lo que manen, vienen cosas bacanas Así que, vamos pa' encima Vamos con la video reacción A ver que lo que Con el tema, vamos a escuchar el tema A ver que lo que Oh, pero es que paso, que es esto Van en una Turbina montada ¿Cómo la vaina? Me paso todo el día pensando en ti Yeah, 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 yeah Oh, que bacano Mira que bacano entre el ritmo ese ahí Está bacano Bueno, el ritmo entra heavy Está más dura Mmm, duro, duro Coño, pero vamos a ponerle meteo heavy Vamos a ponerle meteo bacano a ese coro ahí Duro Vanse los años y está más dura Está dura Ellos me preguntan que son medio maniástica Metele vellaco Boca, sos una máquina El velo rompio Que aguanta cualquier diluvio Que Ellos me preguntan que son medio maniástica Metele vellaco Porque tú eres una ¿Qué pasa? Mira Vea acá, Coscu ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que tiene en la boca? Que está cantando así Mija, está venido con otra reacción Una reacción esta noche No da más a verlo que con el de la barba ¿Viste? No, no Con, con, con Coscu Con Coscu en la mercedes cuadra jaja 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 m m va bien el tema me gusta como que como que como que si tiene una fundepang aquí adentro . ¡Pasa los años! Está dura, me gusta el tema, me gusta el tema Está con la nueva vibra de hoy, así, estilo trap Y Coco salió ya, parece que salió del West Coast Con los ritmos Bueno, ya saben, pues bonita Está metido hasta los codos Y pues el chamaquito le gusta a todo el mundo El chamaquito le gusta a todo el mundo A todo el mundo le gusta el chamaquito Y él ya lo que haga está bien Él y el otro chamaquito es uno lo que hagan Lo que hagan está bien Porque los chamaquitos gustan demasiado Le gusta a la gente, le llama mucho la atención Y pues, como tal Coco yo lo tuve un tiempo que fue el que hizo eso Y ahora Bad Bunny fue el que lo suplantó En mi opinión Coco yo lo duró un tiempo metido así mismo duro Como Bad Bunny Y ahora viene este chamaquito y Bacano, bacano Para los que no saben lo que es la G-Class Es la G, la G, la Mercedes-Benz Es una guagua Una guagua La G-Class Yo tengo una Yo tengo un saco de fruta Y ya está madura Hoy yo me la como para que no se pudra yo trajo un saco de fruta y está más dura y así que vamos a comerla para que no se pudra me gusta el tema me gusta el tema el tema está cabrón me encanta el tema el ritmo está brutal me encanta el ritmo se fueron más que se fueron ya más americanizados están usando otro tipo de me gusta me gusta ya están se están yendo al estilo diríamos Drake y en los ritmos los ritmos más movidos y más americanizados ya no están en eso de West Coast y nada más y nada menos que la reacción de madura Bad Bunny y... cocuyo de la vida mira oye traje un saco de fruta y está madura está madura la fruta está madura la traje ahí la tengo atrás la fruta está madura la fruta está madura y vamos a comerla para que no se pudra opa encima mi gente suscríbase maldita sea suscríbase y opa encima mi gente ustedes son los bacanos vamos para encima este escriban abajo escriban a los comentarios que les parece empiecen a no sé escriban abajo déjenme saber qué es lo que qué le gusta qué no le gusta de la canción si está buena o no de qué lugar le escuchan si la buscan o no si la descargan o no si si se van a suscribir o no anyway ya ustedes saben mi gente eh se está poniendo oscuro ya eso se está poniendo aún son las 8 de la noche aquí está poniendo oscuro ya estoy en la guagua voy para la casa eh suscríbanse mi gente ustedes tengan una feliz noche feliz día feliz madrugada feliz amanecer lo que sea a la hora que me estén viendo como siempre le digo ya ustedes saben ustedes son los duros y solo los duros trabajan con los duros por eso ustedes están con el duro porque los mejores trabajan con los mejores vamos para encima ya ustedes saben vamos a mirar el cemento con la parte rústica para arriba sea la madre que los parió suscríbete la voz de la resistencia representando un pueblo con violencia tú vas a pagar tú vas a pagar la consecuencia porque aquí tenemos inteligencia increíble terrible visible casi incorregible tus acciones tangibles que acaben con una nación te explico y y como se ha 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 ¡Suscríbete!